Muy buenas, recibimos en Periodista Digital para hablar, para tener un ratito de tertulia futbolera, para analizar las secuelas del derbi y para valorar un poco cómo llega el clásico en los próximos días entre Madrid y Barcelona. Recibimos a Joaquín Maroto. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a José Miguelez. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Miguel. Hola, Miguel. Perdóname. Bueno, por empezar, de alguna manera, ¿cómo valoráis el derbi que vimos la semana pasada? Quizás coincidís conmigo en que hubo 25 minutos de derbi, no lo sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que salvo en la salida, salvo en el arranque, el resto más o menos reprodujo lo que son los derbis desde hace mucho tiempo, que es que al primer contratiempo el Atlético se viene abajo y el Madrid se pasea. Sí es cierto que en el arranque el Atlético sorprende con una salida tácticamente bien preparada y fuerte y el Madrid se ve sorprendido porque sale también con un ataque de suficiencia, posiblemente por todos esos derbis que previamente había conquistado. En cuanto, bueno, el partido lo marca una jugada concreta, que es la expulsión de Courtois. Bueno, es una jugada que deberían replantearse los miembros de la International Guard, de la FIFA, que son los que marcan las reglas del juego, que se reúnen una vez cada dos años. Bueno, se reúnen una vez al año, pero cada dos es cuando toman las decisiones. Es exagerado. Esto te lo dicen todos los jugadores, los propios y los ajenos. El mismo Casillas dijo después del partido que era un problema del que hace la norma. Y efectivamente es así. Es que en el fútbol bastante castigo es un penalti ya. Un penalti es un castigo tremendo, ¿no? Como para encima dejar a tu equipo con uno menos. Y situación que se agrava si además es el portero, que es el único especialista junto con el delantero centro. Porque bueno, si le pasa un centrocampista, pues más o menos te apañas. Pero el portero es un daño grave. Y yo creo que el castigo está por encima de la infracción. Y esto habría que replanteárselo y dejarlo solamente en penalti. Sobre todo en el caso del portero además. Sí, pero al final eso es un matiz que sí, que puedes tener razón de revisión de reglamento, pero que en el caso concreto del derbi, si no hubiera sido ese penalti, hubiera sido otra cosa. Porque al final el Atlético parece que estaba buscando una excusa para ya tener la justificación a perder. Puede que sí, pero el Atlético iba ganando hasta esa jugada y iba ganando. Sí, pero en otros derbis, incluso yendo ganando al Atlético de Madrid, expulsan uno del Madrid y es el Madrid el que se viene arriba. 15 días antes se ve como el Atlético de Madrid se queda en superioridad y ganando con el Getafe. Sí, en una jugada igual. Y el Getafe no se hunde. Sí, y de hecho gana el partido. Es verdad, ¿no? Bueno, entonces ya damos paso a la siguiente etapa del problema, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Yo creo que tiene una buena plantilla, que tiene, que está mucho más compensada, por ejemplo, que lo del año pasado. Y creo sinceramente también, y lo digo, que tiene un equipo que está por encima del entrenador. Lo digo seriamente y convencido. Probablemente porque Gregorio Manzano, que es un excelente técnico, no ha tenido la suerte de empezar bien. Y claro, el Atlético de Madrid es un equipo de urgencias, que si va con el viento a favor funciona muy bien, pero cuando lo tiene en contra le cuesta mucho. El entrenador no empezó bien, no obtuvo resultados al principio, se ha visto obligado a jugar de una manera que quizá va contra natura de la plantilla que tiene, ¿no? De jugadores magníficos como Diego, por ejemplo, como Mario Suárez, como Falcao, como Sabio, que son jugadores yo creo para hacer otro tipo de fútbol que no sea... El Atlético está concebido este año para mí para ser un equipo bonito que juegue al fútbol y que ataque, ¿no? Y no está en esa línea, la verdad, no está en esa línea. De cara al clásico que se viene en unos días, ¿pensáis que el derbi en sí al Madrid le hizo subir un escalón o que ya estaba en ese escalón? Y bueno, ¿cómo veis al Barça después de que ayer parece que volviera a recuperar un poco la autoestima frente al Rayo Vallecano? ¿Cómo analizáis cada equipo de cara a esa cita? Bueno, yo creo que el Madrid sí estaba en ese escalón. Yo creo que el derbi era un episodio que además ni contemplaba, es decir, daba por ganado ya casi antes. Yo creo que estaba fuerte, sigue fuerte y lo que sí que realmente ha cambiado es el Barcelona. Ese sí que es un escenario que en los últimos años no se contemplaba, que el Barcelona tuviera que ir remontando y desde ese punto de vista es una incógnita. Lo de ayer, bueno, yo creo que también es anecdótico porque el Barcelona en su campo no estaba dando motivos de sospecha, ¿no? Lo que se le ha visto al Barcelona es que ya se le puede meter mano fuera de casa, eso lo van conociendo los rivales y que hay que ver efectivamente la capacidad anímica de ese equipo para ver si llega ante el clásico pues un poco atemorizado, ¿no? O vuelve a dar esa imagen de superioridad aplastante de los últimos años. A mí el Madrid me parece mejor equipo que la temporada pasada y probablemente el mejor Madrid que hemos visto desde el bosque, ¿no? Desde el año 2004. Y el Barcelona es verdad que está dando síntomas de fatiga pero como dice Pepe solamente fuera de casa. Ah, pero no ha habido un cambio de ciclo. Yo he oído después de perder contra el Getafe que había habido un cambio de ciclo. Me ha hecho esta gracia porque el Barcelona no ha perdido un partido fuera de casa desde abril pasado, ¿no? Ha perdido este del Getafe que ha sido un accidente. Vamos a ver si se confirma la tendencia. Lo que está haciendo el Barcelona es cambiar el sistema. Está cambiando el sistema de juego y está haciendo un poco lo que le pasa a la selección. Como tiene tantos y tan buenos centrocampistas, está sacando jugadores de la defensa para dar entrada a jugadores del centro del campo y muchas veces está jugando con jugadores del centro del campo como es el caso de Maxerano, de Busquets, incrustados en la posición de central aprovechando que además Puyol no está todavía fino. Pero el Barcelona le falta un punto importante y es que es Iniesta. Iniesta en realidad, bueno en realidad, es un dato objetivo. Solo ha jugado cinco partidos esta temporada con el Barcelona, ¿no? Ha jugado muy poquito con el Barça y cuando sale él se nota. Fue una cosa escandalosa el día de Zaragoza que salió un cuarto de hora y levantó el partido y le dio la vuelta. Yo creo que cuando los tres pequeños, el cogollo ese, Messi, Iniesta y Xavi, esté a tope, si están a tope y coinciden en el campo, es decir, que no hay lesiones y pueden jugar los tres, para mí son imbatibles, dentro y fuera de casa. Me parece que sí es verdad que este año esas tres piezas no están coincidiendo ni a tope ni en el campo y lo está notando el Barça. ¿Y qué opinión nos merece este halo de pesimismo que ha llegado desde ciertos sectores de la prensa Barcelona, especialmente a lo mejor desde el diario Sport, que bueno, ven los seis puntos como una distancia insalvable y son bastante pesimistas al respecto de esta temporada? A mí eso es lo que me deja más perplejo. O sea, que de pronto es el propio barcelonismo, yo creo que posiblemente por su pateología histórica, que ni siquiera toda esta racha de éxitos y de victorias lo ha conseguido apagar, es eso, es que al primer episodio negativo de pronto empiezan a transmitir una inseguridad y unas dudas, su propio entorno, que para mí es inconcebible y empiezan además a dejar en el aire como si hubiera problemas ocultos que desconocemos y que justifican esta especie de tropiezo. La verdad es que no entiendo ese halo de pesimismo, porque además es que hace un mes estábamos hablando de un Barça todavía mejor con la llegada de Cesc, que efectivamente le había dado una solución nueva que redondeaba ya un equipo perfecto. No entiendo ese pesimismo, la verdad. No, yo tampoco. Y el Barça tiene mejor plantilla que el año pasado, porque él ha reforzado con Fábregas, que era capitán del Arsenal, un jugador magnífico internacional con España y con Alexis Sánchez, que es la estrella de Chile, internacional por Chile, y uno de los máximos goleadores el año pasado en Italia. Dos jugadores magníficos, o sea que objetivamente es un equipo mejor y no hay razón para dudar de eso. Lo que pasa es que efectivamente en Barcelona se han emborrachado de éxito y ahora cualquier percance les parece un problema. Y yo creo que el problema no es perder contra el Getafe, el problema del Barcelona este año, la Liga Española es el Madrid, que está bastante mejor. Y hay otro problema, claro. Es que el Barcelona se ha acostumbrado en los últimos años que no haya pasado nunca. La Liga tiene más de 100 años y nunca nadie había hecho más de 90 puntos. Y es que ahora se hacen ligas de 95 puntos, que es un escándalo. Y ligas de 100 goles y de 95 puntos es algo impensable. Hace 10 años con eso se ganaban dos ligas. Y el Madrid está obligado, porque lo sabe, que tiene que llegar a esos números. Tiene que llegar a 100 goles, tiene que llegar a 95 puntos, porque sabe que el Barcelona lo va a rondar. Y las diferencias, bueno, se están haciendo enormes y ya se van a hacer mucho más grandes. Os voy a preguntar por dos temas escabrosos. Uno de ellos surge precisamente en la escena de gala del diario AS. El pasaje este que han sacado a la luz las cámaras entre Cerezo y Cristiano Ronaldo y otro por la persona de Guti y, bueno, estas decisiones que ha tomado en la última semana. No sé qué opiniones merecen ambas. A mí la de Cristiano y Cerezo la verdad es que leída me parecía que había pique. Vista la imagen me parece que es la charla propia postderbi. Cada uno con su perfil. Yo creo que Cristiano pone una cara así muy dura, pero en el fondo me parece que es la respuesta de un chuleta que podría haber estado en la barra de un bar y suelta frasecitas picantes desde la chulería. Y Cerezo, en esas distancias cortas, pues contesta también con la gracia habitual. Me parece que es un episodio anecdótico que marca la personalidad de las dos personas, pero sin más. ¿Y lo de Guti? ¿El qué? ¿El retirarse? Sí, bueno, ha salido del Besiktas, ahora dice que se retira, pero que en realidad quiere jugar en Asia cuando parecía que sonaba para algunos equipos en España. Bueno, yo creo que es la personalidad inquieta de Guti que ya también cuando salió del Madrid estuvo diciendo me voy, no me voy, me voy, no me voy. Sí, propio de una personalidad cambiante de la noche a la mañana. Bueno, sobre el episodio de Cristiano y Cerezo, en mi opinión se equivocan los dos. Se equivocan menos Cerezo que Cristiano, ¿no? Pero vistas las imágenes, yo estaba allí además y lo vi, ¿no? Enrique Cerezo llega a la mesa y saluda a todos y no le da la mano a Cristiano. Pero luego, que bueno, es un detalle, a lo mejor ni hay que tenerlo en consideración, ¿no? Yo estoy seguro que a Enrique Cerezo le tienen alta estima como jugador. Y luego Cristiano tiene una respuesta desproporcionada, tiene una mirada dura, ¿no? Y sobre todo, más que la mirada, se dirige a Enrique Cerezo sin la consideración que debe tener un jugador con el presidente de un equipo y con una persona mayor que él. Entonces, eso, pero bueno, eso te lo enseñan de pequeño y lo llevas dentro o no lo llevas. Y el otro asunto que ya estoy mayor y tengo Alzheimer era... Guti. Ah, Guti. Nada, Guti. Es que no tengo nada que decir de Guti. Guti es un fenómeno. Lo ha sido siempre, ha sido uno de los jugadores de más talento de la cantera del Real Madrid para mí, junto con Rafael Martín Vázquez, los dos mejores que he visto en salir de la cantera del Madrid y ahora con Iker Casillas. Y todo lo que hace Guti ahora es el... hay que sumar dos cosas. Su propio carácter, como decía Pepe Miguelez, el talento y un jugador en el final de su carrera, ¿no? Cuando llegan al final de la carrera, ellos ya son de otra manera, ¿no? Están de vuelta, a lo mejor, ¿no? Un poco más. Sí, son distintos. Quería preguntarte, Joaquín, expresamente, el ASS ha mejorado en los últimos meses en cuanto a nivel de lectores, se acerca cada día más a marca. Bueno, ¿crees que se debe expresamente a una mejoría en todo lo que rodea a tu propio medio? ¿O quizás un empeoramiento de la calidad periodística del diario Marca, con algunas portadas sonadas desde que ha llegado Óscar Campillo, que tampoco terminan de gustar al panorama mediático? No lo sé. Bueno, yo no voy a hacer lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? De criticar al director de otro periódico. Yo, si me permites, prefiero hablar bien de los míos, ¿no? No, además no conozco lo que pasa en el Marca, porque no estoy dentro. Es un periódico, además, el que quiero mucho, porque pasé seis años, los seis primeros años de profesión los pasé en el Marca. Tuve la suerte de hacer una Copa del Mundo para el Marca, en el Mundial de México del 86, y fue un periódico en el que aprendí mucho y que llevo en el corazón. Le quiero muchísimo. Óscar Campillo he tenido ocasión de saludarle personalmente en una ocasión. Me causó una buena impresión, me parece un buen periodista. Creo que el periódico ha salido cambiando con el cambio de director. Y no voy a decir ya más del Marca. Lo que tengo que decir es que en el AS tenemos una plantilla de periodistas excelente. Yo creo que es la mejor redacción de España en cuanto a periodismo deportivo, y yo no me incluyo. Estoy hablando de todos los compañeros que hacen ese periódico, ¿no? Y del director, pues no voy a hablar, Alfredo Relaño ya le conoce todo el mundo, porque parecería que soy un pelota y que la gente opine lo que quiera. Pero nosotros tenemos una base de periodistas muy, muy, muy buena, excelente. Y gente que está de muy buena edad y lo va a hacer bien. Y ahí está el secreto del periódico. Expresamente para José Miguel, como tu salida de público hace poco demuestra que la situación en el sector no es la adecuada. Quería preguntarte, ¿cómo ves lo próximo que le viene al propio diario público? ¿Y cómo ves la situación de un profesional que, de buenas a primeras, decide salir del lugar donde estaba y se afronta a este complicado momento de la prensa? Bueno, en lo personal, por un lado con incertidumbre, evidentemente, pero también con cierta tranquilidad. Es evidente que hay una crisis en el sector periodístico que nos obliga a mirar la profesión desde otro punto de vista. O sea, la profesión ha cambiado, es una evidencia y tenemos que asumirlo y tenemos que prepararnos para ello. Pero bueno, de momento esperando a ver qué llega y luego con la tranquilidad momentánea, de que yo creo que al final trabajando y currando, pues eso se consigue tener trabajo. Y el periódico público, pues evidentemente una empresa que afronta un ERE, una empresa tan joven con tan poca estructura, pues evidentemente es un episodio que lo pone entre interrogantes. Hemos sido muchos los trabajadores de ese periódico que hemos salido, algunos incluso que van a seguir saliendo y evidentemente entrar en una fase de incertidumbre. Pero bueno, yo creo que los profesionales están muy capacitados para llevar ese proyecto adelante. Yo lo que espero es que la propiedad tenga la suficiente paciencia y decencia para mantener el proyecto. Bueno, y por ir terminando este tiempo de tertulia, quería preguntaros, ¿qué imagináis para el clásico que se viene en unos días? ¿Qué esperáis en una victoria del Madrid? ¿Creéis que el Barça sí que va a ser capaz de dar la cara en ese partido? No sé cómo lo valoráis. Yo sigo creyendo que el favorito es el Barcelona, aunque sí es cierto que ese pesimismo repentino que le ha entrado al barcelonismo ya me hace tener ciertas dudas. Que el Madrid está bien es indiscutible y la verdad es que cuesta dar un pronóstico. Sigo creyendo que el Barcelona, pero lo que está claro es que es un partido que lo que sí que va a tener es consecuencias. Es decir, lo que ocurra en ese partido sí que va a ser determinante para si el Barcelona se precipita de verdad o si el Madrid se queda a mitad de camino en esa especie de remontada. Yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero veo al Madrid muy fuerte en el Bernabéu, creo que va a ganar el Barcelona, sinceramente. Quedan menos de dos semanas para que llegue el partido y la situación en la que están los dos equipos. Creo que el Madrid, por lo que está jugando, por como tiene la plantilla, por lo que veo en el campo y por lo que, sobre todo en el Bernabéu, creo que va a ganarle al Barcelona. Y si le gana y llegan con la diferencia de seis puntos y se pone a nueve, supongo que lo que pasará a continuación es que el Barcelona tratará de ganar el Mundial de Clubes en diciembre y luego centrará todos sus esfuerzos, o la mayoría de sus esfuerzos, en la Copa de Europa. Bueno, pues agradecemos a José Miguel y a Joaquín Maroto que hayan estado con nosotros en Periodista Digital y nos vemos en otra ocasión. Gracias a los dos. Muy bien, gracias a los otros.